Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Siguen ahí compañeros. Rafael, Gabriel. Sí, aquí ando. Aquí estamos. Porque hace rato que los saludó Rocio Campo, no dieron muestras de vida y yo no supe si habían perdido la comunicación o qué pasó. A mí se me cortó la llamada. A mí también, a mí también. Ah, qué caray. Bueno, porque los mandó saludos a Rocio, así que regresen el saludo, muchachos. Un beso a la señora Rocio Campo. Un abrazo y felicidades. Que por cierto, yo sí vi un poquito de la historia y me gustó mucho la iluminación. Muy bonita iluminación. ¿Y ahora tú? Mira, se hizo el silencio, nos quedamos impactados. Yo dije que me gustó la iluminación. A mí me gusta. Mira, ay, que por cierto te tengo un chisme, jefa. Porque resulta ser que me contó un pajarito que Giselle González, la productora, a la que hemos bautizado como la nueve Pigmen y Barra de Televisa. A mí no. Yo y Flor sí hemos dicho que sus proyectos son como muy de esa escuela. A ti porque te gusta la chafés, pero a nosotros no, ¿verdad, jefa? Yo más bien creo que ella supera a Pigmen y Barra, Giselle González. Sí, y yo digo que tiene facturas para Netflix. Tiene sus tamaños. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, cuéntanos el chisme, digamos. Yo no sé si supere, pero sí creo que puede ser una alumna de Pigmen y Barra. Cuéntanos el chisme. Lo que yo quería comentarles es que me enteré que la señora, pues que ya ves que de repente en este espacio he dicho que no he visto Imperio de Mentiras y que no me gusta la idea de esta situación de la chava de romance que hay con quien la secuestró y lo he externado. Bueno, pues creo que le llegaron los rumores, exacto, de que yo la he destrozado y que yo he hablado pestes de ella y ahí. Y pues no, la neta es que no es así. Yo siempre he apoyado lo que a mí me gusta de Giselle, como Yo no creo en los hombres, que me encantó, como la novela que hizo Rebeca Jones también para Volver a Mar, que hizo la última que hizo Gabriel Soto, que también me encantó, con Silvia Navarro. Entonces yo creo que de repente a la gente le llenan la cabeza de cosas feas. En el trabajo del periodista, el periodista tiene que ser objetivo y decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Hay días que voy a decir, me encanta cómo canta Lorena Herrera este nuevo sencillo, pero hay días que voy a decir, ese sencillo está espantoso, ¿no? Y así en el caso de la señora Giselle González, todo mi respeto y mi admiración porque es una fregona como productora y que no le llenen la cabeza de mentiras podridas porque no es así. Yo he dicho que a mí, imperio de mentiras, no se me antoja. No se me antoja. O sea, que se me hace muy fuerte tocar un tema de relación de amor con un secuestrador cuando en México estamos viendo situaciones muy tristes, ¿no? Les platicaba acá, fui el fin de semana a Morelia y Morelia está rayado con el nombre de Jessica, de esta chica que fue privada de su vida. Entonces, digamos que es lo que yo he comentado y sí me gustaría dejarlo claro en este espacio donde me he expresado con estos temas. Pero además seguramente bien lo sabe Giselle porque, miren, no creo que, primero, no creo que la productora se lo tome personal. Segundo, no creo que se deje calentar la cabeza, ¿no? Me parece Giselle una de las productoras más inteligentes que tiene la televisión en este país. Y además todos los productores, regularmente, no nada más en televisión, sino en todas las televisoras, tienen un maravilloso sistema de monitoreo, mi Gabo, donde les llega transcrito todo lo que se dice de sus productos, ¿no? Y de otros temas que les interesan en todos los espacios de este país, no nada más de espectáculos, sino en prácticamente todos los espacios radiofónicos y televisivos de este país. Entonces yo creo que no debes preocuparte por ese tema, ¿eh? Estoy seguro. No, la verdad yo... Te adelante, jefa. Te voy a decir una cosa. Lo que sucede es que en la forma aparentemente hay fondo. Tú eres muy duro para tu crítica. O sea, tu crítica es efectivamente que no te gusta la relación entre un secuestrador y una secuestrada, pero a veces la forma en cómo lo dices puede ser tomada como algo agresivo. Yo le digo a los productores, ya tenemos años al aire con Gabriel. O sea, él es parte de su estilo al expresar. Él no dice no me gusta, él dice está horrible, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Cómo lo dice Flor? No me gusta. ¿Cómo lo dice Gabriel? Está horrible. Y entonces hay que aprender nada más a entender el estilo de los comunicadores, porque efectivamente todos podemos decir si algo nos gusta o no nos gusta, si una escena es buena o es mala, si la telenovela es buena o es mala, pero ya cada uno le imprime un sello de acuerdo al estilo y cómo dice las cosas. Pero como dice Joel, ¿eh? Los productores tienen una versión escenográfica de todo lo que se dice en los programas de radio. Así que no se preocupe, si ella sabe perfectamente lo que dijiste. Dime, Rafael. Les llega directo a sus teléfonos y cada notita tiene la liga a la cual le pican y automáticamente los mete, ya sea al podcast o a la nota o a lo que sea, digitalmente. Claro, y también yo creo que en esta carrera uno tiene que ser, tanto los periodistas como los artistas, los productores, saber que existe algo que se llama crítica. Y en mi caso, a lo mejor, como dice Flor, sí soy más recio, pero soy muy intenso en esa parte. Cuando algo me gusta, lo externo. Cuando algo no me gusta, lo digo. Y a Giselle yo le he dado muchos me gusta en sus contenidos, porque además es una mujer que se atreve, que hace propuestas, que trabaja con algo que se llama pieza, que es realismo, no con tanta fantasía, que es lo que más me gusta a mí de ella. Y a lo mejor, de repente, hay cosas que no me parecen, y sí lo tengo que decir, porque pues yo soy una persona, pues que, digamos que demasiado expresiva en ese sentido. Eres canijillo, yo diría, pero bueno, hay que aprender a conocerte, Gabo. Oye, canijillo, hablando de canijillos, ayer hicimos sufrir este marco, di que en la conferencia con Lorena Herrera le dijimos, bueno, la neta es que todo mundo la empezó a tirar, porque llegó muy producido, muy, muy, pero muy producido, jefa, muy, muy perris, muy perris. Dice, hijo de, hija de Lin May, le dijiste. No, pero ahí te va, entonces empezamos a preguntarle que si la estrategia de este sencillo también era colgarse con el romance, ahora con Lorena Herrera, y dice Lorena, no, porque yo soy casada. Pues no le di un beso, aparentemente en la boca, con la máscara. O sea, este ya se siente Madonna con Britney Spears y Cristina Aguilera. Entonces, de repente, ahí voy yo, y le digo, pues, le digo, hola, Marco. Pero Moni Vidente dice que en este 2020 muchos van a salir del clóset. ¿Es tu caso? Ay, les juro que moría de... Pero es que era como broma, me explico. ¿Y qué cara te puso Marcos? No, él emperrísimo contestó. Ay, bueno, así, pero emperrísimo, Juelito. Dice, ay, bueno, es que ahorita ya es ser pansexual, ser libre. O sea, como que hay que entender que él está ya es hermana de la comunidad de luz. Ya, ya, bautizada, señores, ya, con el agua bendita. Pero bueno, me dio mucha risa y aparte el chavo, pues, como que igual estaba bromeando con todos nosotros. Y se agradece, ¿no? Que de repente, entre broma y broma, pues, la verdad, se asoma, la verdad. Pero bueno, este, Juelito, ¿qué nos vas a platicar tú? Oye, pues, les puedo platicar algo de Anel, porque si les platico lo de Juan Osorio, no nos va a dar tiempo, porque nos va a agarrar la pausa. Pero les parece, les parece. Y ustedes saben que la semana pasada Anel acudió a un evento, a la presentación de una revista de un cirujano. Y ahí, bueno, la vimos un poquito alterada cuando de pronto los muchachos, los muchachos de la prensa se trataron de acercar, ¿no? Porque dijo que al otro día vería justamente a sus nietos después de muchos meses de no verlos. Bueno, pues, ayer platiqué con Anel para que nos contara justamente cómo le había ido en este reencuentro con sus nietos. Pues recordemos que, pues, el fin de semana fue su cumpleaños. Ella tenía más o menos siete meses sin ver a ninguno de sus nietos. Y bueno, pues, es Anel la que nos cuenta. Yo creo que nos vamos a ir a enlazar con el corte, ¿verdad? Para aprovechar bien. Pero si les parece, cabina, tenemos ya listo lo que nos platicó la señora Anel Noreña respecto a este reencuentro. Entonces, todos mirándonos así con los puros ojitos que de cubrebocas, cubrebocas, pasaron como tres, cuatro minutos que se me hicieron eternos. Y entonces nos quitamos el cubrebocas. Todos nos pusimos gel en las manitas. Nos volvimos a lavar las manitas, los bebés, los papás, Francesca, José y yo. Y ya estando todos súper esterilizados, nos abrazamos, mi amor. ¡Qué rico! Yo creo que hasta hubo lágrimas, Anel. Me imagino. Hasta hubo lágrimas, yo creo. No sé. No, 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 no. Lágrimas no, mi vida. Se me corre el maquillaje. ¿Cómo crees? No. No, papacito. Fue un gozo tremendo de ver que Patricito ya cumple cinco meses. De ver que ahora Elena es así como un pequeño periquito. De ver cómo Fran y Elena se abrastaron y empezaron a corretearse y empezaron a pintar. Y sacaron todos los juguetes de Fran y Helenita. Llevaba unos y no. Un 4 de julio porque ya nuestros 15 de septiembre están muy tristes, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 claro. ¡Qué padre, Anel! Anel, ¿qué sintió cuando tuvo en sus brazos a ese pequeñito de cinco meses? No, son cinco meses, ¿verdad? Sí, cinco meses. ¿Qué sintió, Anel? Pues nada, papacito. Es mi primer nieto, hombre. Es el primer varoncito que viene a la familia. Entonces, verdaderamente fue maravilloso, Pati. Hay unos baberos que trae porque está babeando mucho. Yo creo que también los dientes le van a salir muy pronto porque está muy grandote el José Patricio. Está precioso. Esta pregunta es clásica, Anel. No sé si ya la pueda responder, pero es clásica. ¿A quién se parece? ¿A quién le haya usted parecido? Bueno, todo mundo dice que se parece a José, al abuelo. ¡Guau! Pues probablemente, papacito lindo, esté muy parecido al abuelito, gracias a Dios, ¿verdad? Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y bueno, Juelito, te quedaste con esta entrevista de puro jajajar esa entrevista, Juelito. ¿Qué es eso? Estaba muy alegre, doña Anel, porque todavía estaba con sus nietos. No sabes qué cosa tan espectacular y tan bella. A mí me da miedo Anel. Yo siento que en una casa de terror me daría más miedo que Chucky. No seas irrespetuoso, Gabriel. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese comentario tan feo? Es que da miedo con su risa. Y luego, ¡ay, hijito! Se parece a José, José, hijito. ¡Ay, no, qué miedo! Siento que es como de esas que están en el... Con todo respeto, con esas películas de terror donde aparece la típica viejita que te asusta. O sea, siento que Anel lo reña a su estaría así en Halloween. Pero aparte, ¿sabes qué? No estás para saberlo, pero abraza bien rico. Yo que he tenido oportunidad varias veces de abrazarlas. Y es como de la tía a la que abraza rico a gusto sabroso, ¿no? Y huele muy rico además siempre. ¿No sientes que alucina mucho? ¿No sientes que alucina mucho? Sí, no, para nada. Se parece a José, José. ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no, no! Y luego alucina que tiene un contrato de exclusividad en Televisa cuando... Creo que la única que tiene es Galilea y Andrea Legarreta. Por favor. Ella que tiene... No, no, no. Lo que pasa es que es muy cuidadosa al momento de dar entrevistas, ¿sí? Es eso que ocurre. Entonces, para que la gente sepa, cuando le pides una entrevista para un medio de televisión, regularmente Anel pide autorización a su productora, a Magda Rodríguez, ¿verdad? Me imagino que a eso viene tu comentario. No, mi comentario va que de repente ella dice que tiene un contrato con Televisa. Pobrecita, está engañada. Pobrecita. No, bueno, pues tiene un contrato de trabajo con Televisa, ¿no? Pero no de exclusividad. De tal manera que está ahí. Es como si yo dijera... No exclusividad, pero sí de trabajo. No, pero no es exclusividad. Y ella me está mintiendo porque la palabra de Dios dice que no hay que mentir. Y ella como cristiana no debe de mentir, diciendo que tiene un contrato de exclusividad. Es lo que yo... No, 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 no. A mí nunca me he dicho que tenga contrato de exclusividad. Me he dicho que tiene contrato con Televisa. A Chabelle y a mí sí, por eso te lo digo. De muy buena forma. Bueno, no sé. Pero bueno, felicidades por tu nota con tu tía Anel Noreña. Anel, que me la pasé muy bien ayer platicando un ratito con doña Anel. Pero si te parece, ahora te voy a presentar otra entrevista que tuve ayer por la tarde con el señor Juan Osorio. Bueno, pues, porque lleva varias semanas ya preparando el gran arranque de grabaciones de su nueva telenovela. Y bueno, la verdad es que había muchas cosas que preguntarle, ¿verdad? Para empezar, le preguntamos de qué va esta historia que se llama ¿Qué pasa con mi familia? Y cuya primera lectura tendrá lugar el próximo 19 de octubre, el próximo lunes. Será una lectura online. Juan va a juntar a toda la gente, a todos sus actores, a todo su elenco. Y bueno, pues va a hacer esa lectura. Así que si les parece, compañeros, vamos a empezar con Juan Osorio. Respecto a, digamos que, las generalidades de esta historia. Por favor, cabina. Porque una madre trabajadora, como todas las mexicanas, que a través de vender pollos rostizados en Guanajuato, le da carrera a sus hijos. Pero en un momento dado de su vida, tiene que hacer una demanda de estos hijos por la forma de cómo de repente se empiezan a comportar. Y bueno, ella, la hija, que es la protagónica, trabaja en una empresa importante de calzado y de ropa, que es Glass. Y ahí conoce a su jefe, que es un jefe muy estricto, muy autoritario, que viene siendo Julián Gil. Tiene su hijo Julio, y el Julio es el protagonista de la novela, que es Patricio. Y ahí viene esa relación, cómo se conectan. Pero también está, por el otro lado, la familia rica, donde la conforma Julio Bracho, la conforma Gaby Platas. Y estoy feliz porque ellos tienen una hija, y he logrado invitar a participar. Y he aceptado, con mucho gusto, una niña muy, muy gran actriz, Paulina Patos. Que Paulina Patos, para que el público se dé una idea, Paulina Patos es esta niña que estuvo en Oscuro Deseo, la serie de Maite Perroni, era la asistente del personaje de Jorge Posa. Ella es Paulina Patos, y bueno, ahora el señor Osorio la ha convocado para esta historia. Es muy buena actriz esa chava. Efectivamente. Vive en Nueva York, o vivía, porque la última vez que yo la entrevisté, justamente estaba en Nueva York con todo esto de la pandemia, y es originaria de Guadalajara. Es muy buena actriz. Es muy buena, exactamente. Don Juan pretende iniciar las grabaciones de esta historia el próximo 9 de noviembre en Guanajuato. Ahí será el desarrollo de la historia, también habrá locaciones en San Miguel de Allende. La fecha de aire es el 15 de febrero, ya de 2021, pues una vez concluya la telenovela de Rocio Campo, Vencer el desamor. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, por supuesto que le teníamos que preguntar qué ocurrió con el tema de José Rón, ¿no? Porque recuerdas tú que de pronto, pues la producción del señor Osorio y Televisa, pues anunciaron que José sería el protagonista masculino, y pues de pronto resulta que José Rón dijo que ya no. Bueno, pues Juan Osorio nos explica justamente cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Y pues qué es lo que piensa él del hecho de que José Rón no haya podido protagonizar su telenovela. Bueno, o sea, desgraciadamente no tuvo que ver la negociación, fue la que no se logró, pero por parte de la producción, de la historia, del personaje, José estaba muy contento y siempre agradeció, como siempre es una persona muy amable, y yo me quedé con las ganas de trabajar juntos, porque la verdad es que yo sentía que podíamos hacer un bonito equipo. Sin embargo, pues uno tiene que respetar y bueno, pues así están las situaciones, y si él no llegó al arreglo económico que él pretendía, pues él tomó la decisión. Yo creo, yo lo manifiesto que a veces un gran personaje siempre también hay que valorarlo, ¿no? Pero esa es mi humilde opinión. A veces las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan, y yo creo que un horario estelar como es a las ocho y media, el llevar el peso de un proyecto no es lo mismo, pues sí, ligar todas tres novelas, pero no tener el peso de una novela del horario estelar. Pero bueno, pues uno tiene que respetar también las decisiones de las personas y ver el tiempo que dé la razón. Un productor que en este momento pues tengo un poquito de trayectoria que he construido, pues considero que a veces no siempre está de por medio el dinero. Máximo si te ha ido muy bien, ¿no? Y la verdad es que creo que tiene razón en ese sentido. Cada quien es libre de trabajar donde quiera, de elegir los proyectos que quiera y de cobrar lo que quiera. Creo que eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado sí creo que de pronto tienes que valorar, tienes que sopesar, sí, pues las diversas situaciones que se te van presentando. Pero bueno, no sé si tengas alguna opinión al respecto, mi Gabo. Oye, Julito, yo tengo una duda. O sea, ¿es verdad que Kuno Becker es el protagonista? No, 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 para nada. A Kuno va a participar en la telenovela de Carlos Moreno, Fuego Ardiente como el antagonista. Sí, de hecho, justamente tenemos también un bite del señor Osorio donde nos cuenta qué onda con su protagonista porque dice que es un asunto que no lo deja dormir y que tiene que resolver, pero a la de ya porque el próximo lunes tiene que empezar la lectura de libretos, mi querida Flor. Vamos a escucharlo, si te parece, y te planteo mi duda al volver. Es lo que me está quitando el sueño, la decisión que tengo que tomar de quién va a ser el protagonista. Por supuesto que he visto nombres, he platicado con actores, he tenido mis reuniones con la empresa y para mí va a ser una decisión definitiva y yo creo que esto lo tengo que resolver a más tardar el miércoles de tomar la decisión qué persona va a ser porque aparte hay que hacer los trabajos de mesa. Sin embargo, tengo mucha confianza, creo que siempre me he guiado por ese instinto de productor, por ese instinto de experiencia y espero tomar la decisión apropiada junto con mi equipo de trabajo. ¿Cuántos candidatos tiene en la mesa, Juan? Tengo tres, tengo tres y bueno, pues espero que uno de los tres sea. No puedo decir los nombres por el respeto que hay. Y eso fue lo que acordamos los tres actores para no lastimar la imagen del otro. Sí, señor. Esto nada más tiene que ser por la psicología y por lo que el personaje demanda. ¿Cómo tiene que ser este personaje, Juan? Es un hombre ejecutivo impecable. Es un agente. El perfil es como el personaje que me hizo Eric Elias en el por qué el amor manda, Flor. Claro. ¿Y quiénes serán los candidatos? ¿Ya suenan nombres, Joel? ¿Tú que estás más cercano a Televisia? No suenan en realidad muchos. Sí los tiene como muy discretos. La gente leía yo en redes sociales, la gente perfila a Daniel Arenas, que tú sabes que ha hecho dos éxitos recientes con Juan Osorio. Creo que podría ser un gran candidato él. Sí, porque ya Colunga es grande para ese personaje y para la protagonista. Bueno, pues hay que esperar entonces. Ahora lo de José Ron, finalmente yo creo que él pedía una cantidad y no logró negociar con Televisa. Tan es así que no tiene exclusividad con Televisa en este momento. Pero va a irse a hacer algo a Netflix. Por eso, por eso. No logró negociar lo que él quería con Televisa y empieza a trabajar con otras empresas. Vamos a la pausa, regresamos, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a continuar justamente con esto que te decía de José Ron. ¿Cómo cambiaron los tiempos, Joel, Gabo, Rafael? ¿Sigue Rafael con nosotros? Aquí estoy, claro. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Porque antes daban la vida a los actores por tener un contrato de exclusividad que les garantizara una seguridad económica. Y José Ron se dio el lujo de no encontrar la negociación correcta y seguir volando con la seguridad de lo que él es. Él sabe que es un muy buen protagonista, sabe que es una muy buena marca y no le tuvo miedo a volar solo. Lo cual es un signo de los nuevos tiempos, Joel. Sí, totalmente. Esto no lo veías hace cinco años y bueno, hace diez pues era casi impensable, ¿no? Al final, bueno, me parece que trataron de mantener la negociación, de estirarla hasta donde se pudo, pero una vez que ambas partes vieron que no iba a más, bueno, pues finalmente decidieron dar la vuelta, ¿no? Y pues cada quien por su rumbo. Mira, José Ron es un gran actor, es un actor que goza en este momento de la empatía, de la simpatía y la preferencia de mucha gente, de mucho público en México. Seguramente Netflix le vio en Netflix la oportunidad también de que su nombre fuera más internacional. Los lanzamientos de Netflix, los últimos que se han, la producción ha estado aquí en México, bueno, han llegado casi a 200 países en la totalidad de los mercados a los que llega Netflix, ¿no? Entonces yo creo que también eso contó demasiado. Sí creo que su público telenovelero pues lo va a extrañar, ¿no? Pero bueno, seguramente creo yo que pronto igual podrá regresar. Seguramente se contratará ahora por proyecto con Televisa. Oye, jefa, y hablando de proyectos, tengo que confesarte que me dormí como a las 5 de la mañana, perdón, porque estoy viendo esta serie de Súbete a mi moto. No sé si la han visto, si han tenido la oportunidad, que está en Amazon Prime, que es justamente, pues es una bioserie de menudo, una bioserie no autorizada por muchos elementos e integrantes que forman parte de, o que formaron parte de la historia, como René Ferrat. Y la verdad es que ojalá y puedan darle una repasada, vale mucho la pena la serie. A mí me está gustando, creo que hay cosas muy buenas. A mucha gente como que no tanto por las pelucas, otros critican mucho que si la historia no es tan cruel, porque quieren poner a Edgardo Díaz, que fue el creador, como un héroe. Yo voy por el capítulo 4 y te puedo decir que Edgardo Díaz, perdón, está como que es encantador. O sea, súper encantador, me explico. Y ojalá puedan verla porque está muy buena. Me gusta más que otras bioseries. Fíjate que está muy controvertido las opiniones. Los exmenudos dicen que está llena de mentiras, que es una porquería. Hay gente que le ha parecido buena. Pero si les parece, hablamos de eso más adelante en el último bloque. Sí, sí, sí. Porque voy a abrir un paréntesis para recibir a un buen amigo del programa que está lanzando un nuevo proyecto. Charlie Zúñiga está con nosotros, regresado de la academia, de tu amada academia, mi querido Gabo. Y aquí está Charlie echándole ganas a la vida. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, Flor, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy feliz de estar con nosotros. Te estamos perdiendo. A ver si nos hablas probando, probando. Uno, dos, tres. Probando, aquí me escuchas, aquí me escuchas. Ahí está. No te nos muevas, no te nos muevas para que no se pierda la comunicación. Y cuéntanos, por favor, ¿qué traes entre manos, Charlie Zúñiga? No lo tenemos, no lo tenemos. Vamos a tratar de restablecerlo, ingeniero. A ver, Charlie, probando, por favor. ¿Aquí me escuchan? Ahí te escuchamos. Cuéntanos, por favor. Ah, sí, discúlpame. Te digo que estoy súper feliz porque me dan los espacios para compartirles este primer sencillo que lleva por nombre con permiso. Que viene siendo, pues, más que un primer sencillo, yo lo veo como un primer paso en mi carrera. ¿Ha sido difícil dar ese salto después de participar en un reality, de estar cobijado en la academia? ¿De pronto la calle te sorprende con todo lo que hay que hacer afuera para lograr lanzar un material, Charlie? Pues yo creo que la palabra difícil es muy relativa. Cuando las cosas te gustan, pues haces las cosas con gusto. Yo creo que es más, es más, es cuestión de que las cosas te gusten o no. Pero definitivamente, pues sí es más trabajo. Porque antes, pues, estábamos en la academia, teníamos una producción de 300 personas. Y si querías agua, te llevas una botella de agua y, pues, aquí tienes que hacer las cosas por ti solo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que saliste? Casi un año, ¿no? Pues mira, el 20 de octubre estamos a una semana de que llegamos a la academia, ¿no? Nosotros salimos en febrero, entonces tiene como unos ocho meses, pero casi se cumple el año de que llegamos aquí a México. Claro, y con la particularidad de que te ha tocado el año más difícil en los tiempos modernos de la humanidad, ¿no? Con esta pandemia que puso de cabeza todos los espectáculos, Charly. Sí, definitivamente. Ya teníamos, pues, como sabías, ya teníamos una gira programada con la academia. Pero, pues, para algo pasan las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, la neta es que, aunque este año es muy feliz, porque, muy difícil, perdón, porque no hay eventos públicos y ese tipo de cosas, pues, yo creo que es un muy buen tiempo para soltar material. Y enhorabuena, siento que estamos sacando, pues, este primer sencillo y todo el material que viene en camino. ¿Y cómo lo vas a mover en tiempos de COVID? ¿Cuál es el plan? Pues, todo es vital ahorita. Eso es lo que te digo. O sea, ahorita, entre más, más bien, tenemos conflictos, yo creo que mejor. Porque en el momento que quiten esta pandemia, pues, van a regresar los eventos públicos, van a regresar los eventos masivos, que es lo más importante. Y ahora sí, a cantar todo lo que le has entregado al público, pues, de todo este tiempo que hemos estado críos, que hemos estado congelados. Pues, ahí está tu tema, querido Charlie, gracias por haber estado con nosotros, que tengas mucho éxito. Ojalá pronto, cuando estemos en cabina, podamos conversar allá. Me va, sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes, Gloria, a todos en cabina. Les mando un fuerte abrazo y no se pierdan de con permiso, que están todas las plataformas digitales. Gracias, Charlie. Pues, ahí está, compañeros. Imagínense, un saco lleno de sueños por parte de estos muchachos que salieron de la academia en este año tan difícil, Joel. Sí, hombre. Pero qué padre que, mira, en medio de todo este caos, en medio de todo lo que está ocurriendo, pues, la gente pueda arrancar sus proyectos. Nos corresponde a nosotros apoyarlos. Y al público, pues, darle la oportunidad, al menos una, ¿no?, para escucharlos si te gusta perfecto y si no, pues, no pasa nada. Pero ojalá, lo importante, Flores, que la industria al final se sigue moviendo, ¿eh?, como sea, pero se sigue moviendo. Claro, y regresando al tema de la bioserie sobre menudo, Gabo, pues, todos los exmenudos están saliendo a decir que son mentiras, que nada de lo que se plantea en la serie es verdad. ¿Alguien en la mesa sabe esta bioserie de dónde lleva línea? Es decir, ¿quién les dio el contenido y la historia de esta serie que están presentando ahora? Bueno, Flores, sí, Luis, yo la empezamos a ver el fin de semana, pero me dijiste que luego la continuábamos viendo. Y en las primeras imágenes, Gabo, es Edgardo Díaz, a quien entrevistan, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Y todas estas historias oscuras, pues, yo no, la verdad no lo sé, porque nosotros vivimos a plenitud lo que fue menudo. Ponías una portada de menudo y te aumentaba la venta muchísimo. Mi hermana Lupita y Marta Carrillo, que era reportera de Teleguía, fueron conmigo, yo no me metí, pero fueron a conocer el avión de menudo en el aeropuerto, los detectaron dentro del avión de menudo, y se veía un grupo bastante normal, muy distinto a los chamos y otros grupos venezolanos, que sí, tenían cosas muy extrañas. Yo, la verdad, en menudo nunca vi esas telarañas que vi en otros grupitos, Flores. Pero sobre ellos se dicen mil cosas, y que hay muchas historias de abuso, de violencia. Yo no sé si esta serie los vaya a plantear, dime, Gabo. Yo no sé, la verdad no conocía mucho, te estoy honesto, de menudo solo sé que hubieron abusos sexuales, ¿no? Por parte de, bueno, que este chico René fue el que alzó la voz y que en algún momento los abusos sexuales y todo. Pero aquí te plantean a un hombre, en el capítulo 4, Supervisionario, en donde justamente ve, o sea, yo desconocía, por ejemplo, que en Puerto Rico los niños trabajaban vendiendo periódicos en las calles, y él cuando hace la boy van, los niños aspiran a ser cantantes, ¿no? Él habla justamente de todo este fenómeno, de la buena relación que tenía con los papás, de la confianza que los papás tenían con él. O sea, y yo cuando estoy viendo esta historia, yo que soy súper criticón en lo visual, siento que hay cosas muy padres. O sea, las locaciones están increíbles, la dirección de cámaras está muy bien. De repente hay un peluquín de un niño rubio que sí me estresa mucho, estoy honesto, pero creo que la historia está muy bien entretenida, está muy entretenida y aparte es un híbrido porque, como bien dice Rafa, empieza justamente haciendo una entrevista y va fluyendo y va fluyendo y van sacando los oscuros de esta agrupación. Ahora, lo cierto es que el que se ganó todo el dinero ahí fue Edgar Rodríguez. Entonces, a los menudos que no han podido consolidar carreras fuera de menudo, pues quizás eso es lo que no les cae demasiado bien. Bueno, y además lo que vivieron, eso es una realidad. Vamos a la pausa, regresamos en un instante, no se vayan. Amo esta canción, jefa. Pues ya estamos de regreso. Sí, a mí también me gusta mucho. Muy bien, creo que todos estamos en el mismo entendido. Tengo las audiencias ya, Joel, tengo las audiencias. Ya nos llegaron, sí. No se muevan los fans, exacto, porque vamos a conversar rápidamente con Patricio Razo, pero pues si quieren les digo rápidamente lo que pasó en el bloque nocturno, que ya hablamos con Rocio Campo, y vencer el desamor, pues realmente le fue muy bien. Les voy a explicar, la mexicana y el güero que la bajaron a las seis de la tarde, pues sigue sin subir, dos millones seiscientos catorce mil personas. Llega a la Rosa de Guadalupe con tres millones trescientas ochenta y cuatro mil, es decir, recupera. Vencer el desamor lo sube, lo cual es bastante complicado. Ahora sí, recuperar a la Rosa de Guadalupe es bastante complicado. Tres millones quinientos setenta mil y después Imperio de Mentiras no lo logra sostener y baja a dos millones ochocientas sesenta mil personas. Eso es lo que ocurrió ayer en la barra de telenovelas de Televisa, Joel. Sí, bueno, bien por Rocio Campo, que difícilmente alguien logra ir más allá de lo que les deja la Rosa de Guadalupe. Imperio de Cristal, bueno, digamos que en su audiencia ya de siempre normal, pero, perdón, de mentiras, ahí voy con de Cristal otra vez. Imperio de Mentiras con su audiencia normal, pero poquito a poco le va pegando a los dos novecientos. Yo creo que quizás en unos días podamos ver otra vez números un poco más positivos para esta producción de Giselle González. Y bueno, la mexicana, la verdad es que si no pasa mucho con ella, ¿eh? Se quedó en sus dos millones seiscientos. Ahora, en esa barra nocturna compiten con Hexatlón, que tiene dos millones doscientas treinta y ocho mil personas. Compiten con Tierra Amarga, que tiene, en imagen, que tiene ochocientas veintitrés mil personas. Compiten con Me Caigo de Risa, que tiene un millón setecientas once mil personas. Y compiten también con Yo Soy Betty Lafea, en Canal 7, que tiene un millón seiscientas veinticuatro mil personas. Así está la barra del horario triple A, que es la más importante para los anunciantes, ¿verdad, Rafael? El horario de la noche es el que más vende y el que más factura. No está Rafa. No está Rafa. Oye, jefa, pues la verdad es que la mexicana y el gringo no suben y con espuma de cerveza. No, 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 no están subiendo. Por precitos. Ahora, al extremo, al extremo es un éxito, fíjate. Tiene un promedio de novecientas veintiún mil personas, pero aquí el gran logro de al extremo es que recibe seiscientas ochenta y siete mil y lo deja en un millón doscientos setenta mil personas. Es decir, duplica su audiencia. Claro, fíjate que ayer... Y hubo cambio de conductor ayer, dime, Gabo. Y yo lo estuve analizando, creo que esa era la tarea que teníamos pendientes. Y Uriel, súper ágil, rápido, pues es bueno el chavo haciendo noticias. Sería muy bien a cuadro, joven, delgado. Bien, o sea, la verdad se extraña a Juan Barragán. Creo que hubiera sido algo increíble tener a los tres. Pero bueno, pues al final del día los productores son quienes deciden. Y vamos a hacer este paréntesis, compañeros, porque Patricio Razo, que recién acaba de terminar su experiencia en Ectatlón, está con nosotros en la radio. ¿Cómo estás, Patricio? ¡Hola, hola, saludos a todos! Soy tu fan, Césis. Muchas gracias. Muchas gracias. Me anima a empezar así. ¿Ya más tranquilo después de todas las emociones vividas? Sí, ya tranquilo, ya lo pude interiorizar más y todo. Obviamente al principio sí, sí pesa, sí me dolió. Lloré, se vio. Pero estoy muy contento ahorita. Estoy muy feliz también de todo lo que he visto. Ahorita lo que más nostalgia me está dando, el ver en el capítulo de ayer como muchos de mis compañeros, Ernesto, Evelyn, Cassandra, David, que festejaron sus puntos con mi festejo, con mi saludo. Y la verdad es que sí me llegó, me gustó mucho. Oye, Patricio, pero yo tengo que ser honesto. Yo hice una campaña extremadamente en redes el domingo porque tú no debiste haber salido. La neta es que eras de los azules que más había brillado y lo digo con toda objetividad porque, una, tú eras nuevo en este equipo. O sea, tú nunca habías entrado a Hexatlón. Entonces llegaste a ponerte al tú por tú con personas que ya han participado, que inclusive han ganado ese tipo de formatos. Creo que tú eras una pieza clave en el equipo azul. Gracias. Muchas gracias por pensarlo así, por decirme eso. Pues sí he visto muchísimo esos comentarios de que dices no debiste haber salido, eras de los mejores, debiste haber quedado y todo. Y la verdad es que agradezco muchísimo todos los comentarios a toda la gente. Me hacen sentir, pues, hacen sentir todo ese apoyo que adentro no sabía que tenía y ahorita lo estoy viendo. Y, pues, solamente quiero decir que, digo, al final así es el Hexatlón. Ya saben que da vueltas y todo te puede cambiar de un segundo a otro. Así fue como salió, así fue como pasó. Y, pues, bueno, a la verdad ya no puedo cambiar mucho. Yo, por lo menos, me voy contento y me voy satisfecho de que vi lo mejor de mí en cada momento, en cada circuito. Y creo que el haber salido de esa forma, el haber salido, pues, compitiendo contra mis compañeros en una competencia muy emotiva, la verdad, me hizo sentir que tenía un gran equipo, me hizo sentir querido y me ayudó mucho a la salida también. Oye, ¿y te enojabas con las actitudes de los rojos? La neta. La verdad, no, no me enojaban. Me parecía como que se lo pensaba como, o sea, ya saben, ya sabemos todos, bueno, los que ya habían estado, ya saben de qué va el Hexatlón. Ya saben cómo son las cosas. Un día estás hasta arriba, otro día estás abajo. Un día vas ganando todo, otro día nomás no puedes. Entonces, de repente que me parecían las reacciones, pues, un poquito, no sé, no sé, no sé cómo decirlo. No me molestaba, no me molestaba esa forma de reaccionar. Solo era como, pues, no se lo tomen tan en serio. O sea, todos en general, quería decirles que no se lo tomen tan en serio. Es una competencia, a veces ganas, a veces pierdes, pues, no te, no te, no se enojen a los rojos. Muchas veces que sí, como que les frustraba. Porque, lo entiendo, cuando pierdes la fortaleza, sí, sí duele, sí se siente feo. Estás muy cómodo y saber que vas a regresar al campamento. Entonces, entiendo las razones, razones hay de sobra. Pero, pues, ahorita estoy viendo que sí, afuera sí se hacían unas batallas campales entre los fans de azul y fans de rojo con esas cuestiones. Claro. Oye, si me permites, a mí me gustaría igual preguntarte tu relación con los azules. Vimos que quedó muy padre y adentro del programa te hiciste como un héroe. Pero aquí afuera también la polémica se armó porque te filtraron unas fotos que a muchas mujeres enloqueció, déjame decirte, porque yo veía Twitter y muchas, que me haga un hijo, casi decían. ¿Cómo tomas esto? ¿Cómo mires esto? Literalmente, que la polémica llega a tu vida estando, yo sí las vi. Uy, tengo una amiga que las tienen, las tienen presas, una amiga. Las tienen marcadas. Yo no las vi, yo no las vi, no te preocupes. Pero ¿cómo la tomas, Patricia? Me enteré del tema, obviamente, de eso que está pasando. Que pues ya saben, saben que siempre, pues creo que la mitad de la gente que es un poco más conocida, siempre, pues luego les quieren sacar los tapitos sucios, ¿no? Cosas así. Y, pues bueno, la verdad es que obviamente no me gusta. No es como que, ay, guau, qué emoción y que no me importe. Pero, pues la verdad, ¿qué puedo hacerle? O sea... Es lo que hay. Como dices, por lo menos, como dices, por lo menos está teniendo buen impacto. Exacto. Malo que fuera, malo que fuera, que fuera negativo, ¿no? Bueno, o sea, que fuera una, que se viera mal. ¿Pero sí son reales las fotos? ¿Cómo dices? ¿Son reales, Patricio, sí son reales las fotos? ¿Sí? No sé, no sé cuáles son las fotos. Muchas no. Muchas, la verdad es que no. Y, sí, no, desconozco, desconozco las que se están, las que están pasando. Solamente me dijeron del tema. Y, pues, eso sí puedo decir. La verdad no soy. Y, la verdad, quienes crean, la verdad, quienes no me crean, ya no queda en mí. Está el, está el, el, la cosa en línea. Y, todo lo que puedo decir. Claro. No, tú disfruta. Disfruta tu momento, Patricio. Gracias por haber estado con nosotros. Disfruta tu éxito. Ya tienes a Gabo, que te lo está diciendo, era tu fan. Lograste el cometido al estar en Nexatlón. Y, pues, sigue tu camino de éxito y con mucho empeño. Gracias, Patricio. Y, aparte, siempre fue buen niño, Flor. Muchas gracias, Flor. Nunca, nunca fue de los que tiraba ni nada. Siempre era muy noble, bueno. Te volviste alguien aspiracional dentro del reality. Eso es lo más bonito. Muchas gracias. Me da, me da mucho gusto salir y ver que la gente piensa así. Ver que la gente pensaba así de, de mí, que haya dado esta imagen. Pues, me da gusto saber que di un buen ejemplo a las personas. Y, bueno, me voy muy feliz con eso. Gracias, Patricio. Que vengan los aplausos, ingeniero. Despedimos a Patricio Razo de nuestro programa. Y, bueno, también ya estamos despidiendo fórmula espectacular. Joelito, mañana seguimos analizando... Ay, no, mañana no te toca, Joelito. El jueves seguimos analizando. No, sí le toca que trabaje con nosotros. Yo amo que Joel esté con nosotros. Yo también, lo amamos. No, porque luego nos peleamos el micrófono entre todos, muchachos. Gracias, Joelito. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Cuídense mucho. Oye, Flor, y yo de otra vez vendo mi nota. Famoso los vecinos lo quieren correr del departamento porque tiene un cochino en su casa. ¿De quién se trata? Mañana se los cuento. Mañana, mañana. Gracias, Gabo. Chao, Jepa. Los quiero. Gracias, Rafael. Bye, Flor. Bye, Gabo. Bye, Joel. Bye, jefe. Gracias. Gracias al equipo, al ingeniero Irán. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.